Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal y seguimos con Domestair Y vamos a seguir la historia por donde la habíamos dejado, que era con las granjas de comida Y bueno, voy a fertilizar las vallas y en cuanto haga eso lo que vamos a hacer es buscar al elefante Bueno, construir un arma a distancia, porque los que visteis el directo sabéis lo que pasa Si te vas a intentar cazar algo sin un arma a distancia, que te vas a hartar de reír, de dar vueltas y no vas a conseguir nada Esto es vital, esto parece que no, pero era una cosa que había que hacer cuanto antes mejor Ya, nada, sabía que no lo iba a pillar, pero que no se diga que no lo intento Esto me lo voy a comer y vamos a recolectar Es un latazo en verdad, ya me había acostumbrado a jugar con el mod de... De... lo diré, verás tú ¡No! ¡Me cago en...! ¡Maldito bicho, fuera! ¡No, no, a mis vallas no! Se lo tengo que azar como sea, que luego se come lo poquito que me van a... A dar las vallas estas y no puede ser A ver, mi trampa Ahí va, y ahora que tiro Eh... Pues voy a tirar esto y ahora lo recojo La planta... la alesa se pone sola Esto hago así y lo planto directamente Y a ver... Eh... Tengo un problema de espacio importante, eh Me había acostumbrado al mod de la mochila Y ahora me está costando horrores organizarme Guiars Ah, y había dicho de hacer el frigorífico Ojo, si es que tengo mil cosas que hacer Tengo mil cosas que hacer Y... poco tiempo, en verdad Bueno, tiempo tengo todo el que quiera Siempre y cuando no me maten Ah, ya estoy investigando Y lo que hice el otro día de... De tocar la piedra esa de los cerdetes Eso sí que me va... Me va a venir genial Porque resulta que sí, señor Es para resucitar Es decir, ahora mismo tengo como una especie de salvoconducto ahí En salvaguarda No voy a tener problemas y... Esto... Más cosas puedo guardar aquí Que no me sirvan esto Venga, Guiars Da igual El nitri este no tenía yo por aquí Ah, me habéis dicho algunos para qué sirve Que es para hacer pólvora o no sé qué historia Vale Me lo apunto por si algún día necesito hacer explosivos o algo Semillas, importante Tío, yo quería buscar al elefante ese Y sin un arma de lejos No hacemos nada Pero nada de nada Un jamón Vale, un bate y jamón Interesante Esto yo creo que va a ser lo más fácil de hacer De hecho, creo que tengo carbón Creo que tengo telaraña Y los tablones hacen plis Uy, aquí no hay telaraña, eh Así sí tengo Vamos a coger una Y carbón No tengo Pero tengo una... Otra vez ha funcionado la trampa bien Esto es comida, en verdad Esto, las trampas estas No era partidario de usarlas antes Y ahora me vienen genial Y ahora me vienen genial A ver Esto, si hago así Esto lo descubrí el otro día Y me encanta En verdad Enciendes la hoguera Y directamente coges el Y ya Y ya te lo da cocinado ¿Veis? O si le das aquí Glee derecho Lo mata Un poco cruel Pero bueno Útil Al fin y al cabo Y... Vamos a conseguir Venga, vamos a hacer El... El boomerang Que no las tengo yo todas conmigo, eh Matar un... Bichejo de esos Con un boomerang No sé yo si va a ser... Fácil Por no decir imposible Pero bueno Habrá que intentarlo De todas maneras Voy a necesitar también Madera Así que vamos a coger Y he estado viendo La partida de un amigo Y el invierno es Pero... Complicado, complicado, eh Lo voy a pasar Nada más que regular Por eso es el... La bulla de querer cazar el bichejo Porque lo voy a pasar regular Como llegue el invierno Y no tenga yo ropa Ni preparación Esto sí, esto sí Que necesito Son... Era una tabla, ¿no? Una tabla Son tres de esas Da igual La madera nunca sobra Oh Y quiero quitar Esto de en medio Se oye un ruidazo Se oye un ruidazo de bichos ¿Lo escucháis vosotros o no? Es que no lo sé Es un... Y me da un mal rollo Pero impresionante Voy a poner un gorro, tío Porque tengo aquí Un par de ellos No, pero me gusta... No, pero me gusta... Ahora me gusta este A ver Refinar Taplones Y ahora ya sí que sí Y ya Mi superarma mortal El boomerang caza elefantes Esto me lo como Y por aquí tenía... Esto voy a hacer una cosa La técnica milenaria de empujarle al cofre Para llevarlo Más cerca de La hoguera Que no me gusta tenerlo Tan separado Luego vienen los perracos Esos asquerosos Y se lo comen Y... Vamos a hacer Un guiso raro Que va a ser con dos de estos Y dos de estos No sé si va a salir algo comestible Que me mate o no Es probable Pero bueno Nos la vamos a jugar Y podía hacer una cosa de estas De abejas también Que estaría genial Porque... Me proporcionaría... Miel A ver, a ver, a ver Que se necesitaba ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, 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 no Uy, 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 uy Estoy... Se me va la cabeza De una manera Me pongo a hacer cosas Y me olvido A ver... ¿Dónde está lo de la miel? Cofre No sé qué, no sé cuánto Esto no Esto tampoco Esto tampoco No está aquí ¿Es en comida? Ah, es aquí Vale, cuatro abejas Esto es lo que me falta Porque esto tengo Y tablones se hacen En un instante De esto también es fácil hacerlo Lo podríamos hacer Vale, pero lo que voy a hacer es Es lo que he dicho Me voy a poner a buscar el... Joder, es que se oye Una ruidera Nada Vamos a hacer una cosa Voy a comerme esto Porque... Va, que tengo nada de... Hola, 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 hola Me voy... Me voy así Sin comida ni nada A lo valiente Vámonos a buscar al... Al maldito bichejo ese No sé por dónde puede estar Pero como no tengo ni... Pajole la idea Pues lo que voy a hacer es Investigar esta zona Y de camino que... Investigo Pues lo busco Total Lo mismo me da Ir hacia un lado que hacia otro La idea es Encontrarlo Y capturarlo Bueno, más que capturarlo Eliminarlo Y quedarme con su trompa Que es lo que me da El trajecillo De todos modos he visto Otra cosa que va a ser Importantísimo hacer Cuando llegue el invierno Y es el... La piedra esa Que os enseñé Que es como una piedra Para viajar Que mantiene el calor Vamos, lo que viene a ser Una bolsa de agua caliente Pero... En formato piedra Y va a ser... Va a ser importante Creo yo, eh ¡Ahí va! ¡Ahí va! Bueno, 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 bueno ¿Esto qué es? O sea, madrigueras de la reina araña Esto tiene mala pinta Esto tiene muy, 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 muy Mala pinta Voy a coger el oro Porque esto viene bien Para todas las maquinarias esas Pero... No me apetece... ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡Dejadme tranquilo, dejadme tranquilo! ¡Vengo en Son de Paz! ¡Maldita sea! Pero qué... Qué puñetero bioma es este Que es... El país de las arañas ¿O qué? ¡Buah! Anda, que si yo voy a saber Que estás tan cerca de casa Iba a hacerme yo... La casita ahí, ¿sabes? Ahora resulta que de vecinos Tengo a unas horribles Cientos de millones de arañas Oye, oye Pues no voy a encontrar al bicho Nada, ni una huella Se ve que por aquí... Bueno, por aquí que va a estar el bicho Con tantísima araña Vamos No quiere ese vivir por esta zona Ni loco A ver si encontramos una huella Mira, voy a usar este camino Que se va más rápido Como total esto es andar por andar Porque no sabes dónde vas a encontrar Es que no tengo ni idea De por dónde puedo encontrarlo Sé que he visto huellas Explorando en algún vídeo Pero... Como salen random Porque... Puede estar una huella Vas al día siguiente Y la huella no está ya en ese sitio Así que es una tontería Ir a buscarlas al mismo sitio Nada, por aquí no está Por aquí no está El bicho Bueno, vamos a seguir hacia este lado Si no encuentro una huella pronto No sé qué haré Creo que me vuelvo a casa Y construyo alguna máquina De las de ciencia Porque como ya he conseguido esto Pues me puedo hacer Esto por ejemplo Que no lo tengo Y todas estas Y las tengo ya Pues eso y el frigorífico Que ya tendría Oro para las dos cosas Así que como llegue el atardecer Y no haya encontrado huella Que... Que me da que va a ser eso Así que cuando llegue aquí No hay huella Vuelvo A ver Pues es una... Capullada No encontrar el... El bichejo este Ahí va Ahí va ¡Anda! Mira Este es el obispo O el papa O lo que yo que sé Esto sí Esto sí se lo que es Lo he visto en el wiki Ese es el portal Que lleva al mundo de aventura Anda, 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 anda Pues hemos encontrado Algo Interesante El bicho ese No sé yo Cómo será de fuerte Podría atacarle En verdad ¡No! 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 ¡Recula, recula, recula! Que eso es un pedazo de bicho Mira, tenía la armadura Cuarenta y tantos Y la vida No te voy a decir que Me mató ya eso Te vas a cagar Chaval ¿Qué te crees tú? Esto fuera que me estorba ¡Ya! ¡Oye! ¡Ya! ¡No! ¡No! Me voy, me voy, me voy Que me mata, que me mata ¡Me voy, me voy! ¿Estamos locos? A ver Y mi Iba a decir Mi palo de atacar ¿Sabes? Mi lanza ¿Dónde está mi lanza? Que yo no me fío ni un pelo Que hay que atravesar El bosque de arañas ¡Uh! El bosque de arañas de noche Me parece a mí Que la hemos liado Y ahora Vamos Voy a ir por el camino Mira, ahí hay vallas Que no me vendría mal coger Aunque me estoy acercando A la zona peligrosa Vamos, vámonos de aquí Vámonos de aquí Vamos a construir Lo que hay que construir Que es el El frigorífico Y Y el pararrayos Que bueno Aunque no nos ha llovido todavía Pero Oye, más vale prevenir Que curar, ¿no? Que ya en Una vez En una partida Me cayó un rayo Justo al lado Se prendió fuego Todo el bosque Y se lió Pero vamos Importante Vale Estamos en casa Ya Por lo menos Eso que nos llevamos Y Más oro Y no sé Qué más necesitaba Para estas cositas A ver Esto Esto no lo puedo construir Esto no puedo construirlo Y esto Necesito Piedra de esa Piedra de esa Te consigo En un salto Vamos a ver Vamos a Meter esto aquí No, pero Dale a cocinar A ver Piedra de esa Refinamos Uno de piedra Nos vamos aquí Y que iba a construir yo El pararrayos Pararrayos Lo voy a retirar de De lo que es La casa a casa Porque no me fío Que Vaya a prender fuego Yuhu Pararrayos El pavo El pavo se ha estado comiendo Mis Ni cago en todo De una acción Otra vez Míralo Sal de ahí Sal de ahí Vamos a cosechar esto Anda Qué bueno Que comida Es algo importante Además Fijaos Cómo voy En verdad Me hice todo El sistemita este Para poder tener comida De sobra Y no va la cosa tan Tan fantásticamente Como yo quisiera Qué más cosas iba a construir A ver La máquina De esta Eh La nevera La nevera Importantísima ¿Dónde está? Guiars Y un tablón Vale Tablones No tengo ahora mismo Pero puedo conseguir Así Vale Vamos a hacer El tablón Refinar Tablón Los guiars Las había metido Por aquí No Las Las tuercas Estas Sí Y nos venimos Aquí ¿Por qué no? Ah, vale Digo ¿Por qué no me dejas? Porque estoy retirado No entiendo muy bien Por qué a veces Uno te deja Colocar las cosas Donde tú quieras Esto aquí Y esto A mi barriga Yujuu Y vamos a ver Si Bueno, ya debería dejarlo Voy a jugar un día más Hoy también Últimamente me estoy Emocionando de más Y estoy jugando Tres días En vez de dos Pero bueno Luego me cuesta Un ratazo Renderizar los vídeos Pero bueno Da igual A ver Hombre Hemos hecho un par de cosillas ¿No? Hemos hecho el pararrayos Hemos hecho esto Hemos encontrado Al papa ese Que te dispara Eh Y la Los cientos de millones De arañas Y mira Ahí hay probabilidad de lluvia Cosa que no me mola nada A ver Ya Estoy un poco más tranquilo Porque tengo esto aquí Pero Me gustaría cazar Al bichejo este Sal, asqueroso Que sea que estás ahí Bueno ¿Qué más podemos construir hoy? Antes de que se haga más tarde Esto hemos dicho que no Ya lo tengo todo construido Menos esto de aquí De estructuras ¿Qué cosas hay nuevas así chulas? Es que tampoco hay mucho ¿Eh? Donde elegir La casa de cerditos Que eso No estaría mal Papiro Es que no hay más Es que voy a tener que ir a explorar Pero a la de ya Mira voy a saltar cosas Y me voy a explorar Pero me voy a explorar Ya en serio Ya si tengo que pasar Tres o cuatro días Fuera de casa Los paso Ah no O podía hacer también Un caza mariposas de ese Y ir a coger Ir a recoger Ir a coger abejas Lo voy a hacer A ver Eso lo tengo que hacer aquí Antes de ¿Qué necesito? Esto Necesito Tela de araña Cuerda Eso Y dos de tela de araña Que voy justo Bueno No hay problema Porque sé dónde hay Un montón Supervivencia El cazabichos Sí Pues nada Vamos a explorar El mundo Vamos a ver Qué encontramos Ahora vamos a ir Hacia el otro lado Porque ese lado Como que no me ha gustado Nada Y voy a ir Es que en verdad Está todo esto visto No os creáis Que hay muchos más Sítulos donde explorar Esta zona Vamos a explorar Esa zona Ostras Y estoy sin Sin de esto Voy a recoger Por si tengo que hacer Mira, mira, mira Mira, mira, mira Lo que hay aquí Ya No Esto no pasaba antes Esto no pasaba antes Maldita sea Ya Muere, muere Corre 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 No, no, no No te pares No te pares Ostras Tengo la armadura Tengo la armadura A nada No, ataca, ataca No Y la manía que tiene Uff A ver A ver ¿Dónde está mi cazamariposas Ese? Necesito cuatro Vale, vale, vale Ya no sales Ya no salís tan valientes Esto también me lo llevo Espérate Voy a Esto es que En verdad me rellena Poquísimo Vaya Hombre Se ha ido el día Yo no sé qué pasa Cada vez los días Son más cortos O algo A meter las vallas A ver, a ver A ver, a ver ¿Qué más hay por aquí? Bueno, esto tendría que recoger Había dicho En verdad esto lo tengo explorado ¿No? Sí Es que es tontería Me hacen falta dos abijas De esas todavía Para hacer Lo de la miel Pero es que no salen, eh A esto me lo dejaba Vamos que De esto tengo que plantar en casa Mira, me voy a ir a casa Vamos a acabar allí ya la aventura De hoy Porque estamos dando vueltas Y no A ver Aquí tengo que plantar Y aquí también tendría que plantar Y no tengo semillas Eso por ahí Esto por aquí Abejas Y en verdad no tengo nada más Así que tenga que guardar Urgente Esto, 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 esto Esto es importante Ahí Vale, ese pájaro No me ha dado nada Pues me vendría genial También matar algún Ostras Ostras Lo que no tengo es madera Lo que no tengo es madera Ninguna Para ahora la hoguera Oigo Veis, si es que no Es que se me va Empiezo a hacer cosas Y A dar vueltas Prontamente Vale, con esto Paso la noche ya Seguro Vale Y voy a plantar Que no me falte Madera cerca de casa Perfecto La manía que tiene el bicho este De De atacarme Cada vez que tiene oportunidad Vale, eso está plantado Pues voy a ir guardando Cosas de estas aquí Bueno, pues nada Hasta aquí ha llegado el día Hemos construido un par de máquinas No está mal Y bueno A ver si vamos avanzando Construyendo algunas cositas Más chulas así Porque Bueno El bicho tengo que encontrarlo Como sea Estamos Oye, oye, oye Oye, oye Oye ¿Por qué me está bajando la vida? Pero que carajo Que carajo es eso No, esta tipa Cuando le baja de 50 La vida Empieza Empieza A parpadear Oye Eso es nuevo Pues nada Espero que os haya gustado Como siempre Ya sabéis Like, favoritos Comentáis Y nos vemos en el próximo vídeo En el que Vamos a intentar Capturar Ya, sí que sí Al Al elefante Al elefante ese De las narices Que ahora me está huyendo Vale Nada Hasta el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo